Daniel Briseño lanzó fuerte acusación contra Nicolás Petro luego de que fuera llamado a juicio. El hijo del presidente Gustavo Petro tendrá que enfrentar a la justicia colombiana por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor y lavado de activos. Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, irá a juicio. Así lo determinó el juez segundo especializado de baronquilla, Hugo Junior Carbono Ariza, durante la audiencia de acusación en la que también rechazó la solicitud de nulidad del delito de enriquecimiento ilícito por el cual es investigado, junto con el de lavado de activos. La posibilidad de que el hijo del mandatario pueda ser condenado ha generado todo tipo de reacciones, entre las que se encuentra la del abogado y concejal de Bogotá, Daniel Briseño, que lanzó una fuerte acusación en contra de Petro Burgos. El hijo del presidente de la República de Colombia es un delincuente, escribió en su cuenta de X. El hijo mayor del mandatario colaboró con la justicia en 2023 y reveló a la Fiscalía General de la Nación que, en efecto, en 2022 recibió dinero del ex-narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, y de otros personajes poderosos como Alfonso del Cristo y Saca el Ejaude, conocido como el turco y el político máximo José Noriega Rodríguez. En ese momento, Briseño cuestionó en X que el hijo del presidente siguiera en el cargo de diputado, a pesar de sus revelaciones. Sinvergüenza a él y toda la colombia humana que no ha sido capaz de mover un dedo frente a este personaje, escribió. En agosto de 2023 renunció a su curul.